Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Oye, comienza la primer semifinal por 5 mil dólares. Solo una familia se va a llevar el gran premio este jueves. Así mismo es, a ley de nada, Alex. Estamos ya ready, así que mire, ya están listos, preparados. O sea, lo que le quiero decir es que uno de ustedes ya este jueves va por los 5 mil dólares y se acabó. Pero tienen que ganar hoy. Buenas noches, vamos a conocerlo. Gina, al micrófono. ¿Ustedes vienen de qué pueblo? De Utuado. Utuado. Y presénteme ahí a su familia, a su vecino. Pues Joselito y Charly, mi cuñada y mi hermano. Muy bien, bienvenidos. Y entonces por acá tengo a Carole, ¿cómo estás? Bien. Preséntame ahí a tu familia. Tengo a Marianne y a Ailena. ¿Y ustedes vienen de qué pueblo? De Caguas. De Caguas, muy bien, bienvenido. Y Andrea, ¿estás por acá? Andrea, ¿estás bien? Todo bien, gracias a Dios. Andrea, ¿con quién andas hoy? Estamos aquí con Limaris y Cristian. Muy bien, ¿ustedes vienen de Caguas también? De Caguas, sí. Muy bien. Chicos, yo voy a hacerle tres preguntas a cada uno, tres rondas. Al final, el que esté alante pasa allá por los 5 mil dólares este jueves. Si hay un empate, yo sigo con esos empatados hasta sacar a un ganador hoy. Buena suerte a todos. Vamos a comenzar primero con la familia Vélez. ¿Estamos preparados? Silencio total el público que está con nosotros. Silencio total. Comenzamos. Buenos vecinos, por 5 mil dólares ya. Familia Vélez. Nos vamos con datos de Puerto Rico. ¿En qué mes se celebra el mes del compositor puertorriqueño? A. Mayo, B. Febrero, C. Diciembre. Tres. Vélez, ¿la A, la B o la C? Dos. La A. La A. Y ya dice que es mayo y eso es correcto. Rodríguez, vamos con ustedes, chicas. ¿En qué municipio se celebra el Festival del Lechón? A las Piedras, B. Morobis, C. Fajardo. Familia Rodríguez. ¿Qué es? Carole. La C. La C. Fajardo. Y eso es incorrecto. Es en Las Piedras allá, el Festival del Lechón, en Las Piedras. Que yo desde chiquito siempre iba al Festival del Lechón. Bueno, vamos con la familia Ló González. ¿Cuál de estos instrumentos fue nuestro instrumento típico nacional hasta principios del siglo XX? A. El triple. B. La guitarra. C. El bongo. Familia González. Tres. Tres. Dos. La B. La B. Ella dice que es la B, la guitarra. Y eso es incorrecto. Vamos con los B. Gina, mirando para acá. La pueden leer acá también detrás de mí. Próxima categoría. Lugares de interés en Puerto Rico. Familia Vélez. ¿En qué municipio se encuentra el mirador Mariana Brassetti? A. Lares. Veja Yuya. C. Bayamón. C. C. Bayamón. Y eso es incorrecto. Es en Lares. Próximo. La familia Rodríguez. Chica. ¿En qué municipio se encuentra el puente La Maca? A. Adjuntas. B. Corozal. C. San Sebastián. Jugando por 5 mil dólares. El que gane hoy ya va. Este jueves directo. A pelear por los 5 mil dólares. La recta final. Bueno, vecinos. Rodríguez. Tres. Dos. La B. La B. Corozal. Y eso es incorrecto. Era juntas. Vámonos con Los González. ¿En qué municipio se encuentra La Casa? Uichers, Villaronga. A. Mayagüez. B. Santa Isabel. C. Ponce. La B. La B. Y eso es incorrecto. Es en Ponce. Vamos con la próxima ronda. Cultura Popular de Puerto Rico. Nos vamos con la familia Vélez. ¿Quién escribió la letra de la canción preciosa? A. Pedro Flores. C. Tite Curet Alonso. C. Rafael Hernández Marín. Jugando por 5 mil dólares. Uno de ellos ya va este jueves. Por los 5 mil. Familia Vélez. La C. La B o la C. Ella dice que la C. Ella dice que Rafael Hernández Marín. Y eso es correcto. Preciosa Rafael Hernández. Muy bien. Vámonos con Los Rodríguez. Chicas. ¿Cuál de las siguientes novelas fue la primera que escribió Luis Rafael Sánchez? A. La importancia de llamarse Daniel Santos. B. Indiscreciones de un perro gringo. C. La guaracha del macho camacho. Chicas. La A, la B o la C. Tres. Rodríguez. La C. La C. Correcto. Sí. Carolen. Ponte el micrófono ahí. Eso fue un chivito, ¿verdad? Sí. Sí. Me lo imaginé. ¿Ah? Chivito, ¿ah? Bueno. Cosas pasan. Vámonos con Los González. Andrea. Andrea. Limaris y Cristian. ¿Qué actor puertorriqueño protagonizó la película Lo que le pasó a Santiago? A. Tomy Muñiz. B. Jacobo Morales. C. Daniel Lugo. La B. B. Jacobo Morales. Eso es incorrecto. Tommy Muñiz. O sea, que los Vélez pasan por los $5,000. $5,000. Ya, felicidades. Vienen este jueves ya por los $5,000. Gracias, Luis Edo Super. Muy bien. Gracias por estar con nosotros, chicos. Pero son los Vélez que vienen por los $5,000. Gina, ven para acá. Muchachos, vengan para acá. Ya vienen este jueves. Se van los chavos. Puede ser ustedes. Hay que estudiar. ¿Está bien? Los veo el jueves. ¿Está bien? Muchas felicidades. Y ya yo estoy listo. Yo voy a una pausa. Pero veneno por ahí. Vengo regalando planta eléctrica. Vengo por ahí, señoras y señores, con el Open Talent Show. Y vengo ya a la final. Se va el carro. Cero millas. Vengo rápido. Esto se pone bueno. Corazón.